La afluencia de personas es motivo para que el gobierno de Guatemala, año con año, haga su mayor esfuerzo para prevenir y atender cualquier emergencia que pueda afectar la integridad de las personas. Como ya es habitual, varias instituciones de gobierno con el apoyo de las municipalidades retoman con mayor prontitud y propiedad su espíritu de servicio a la sociedad durante la Semana Santa. Como ya es habitual, muchas instituciones se unen para poder trabajar en conjunto y dar servicio a toda la población en Semana Santa. Así es que de esas más de 91 mil personas, servidores públicos, que van a estar atendiéndoles a ustedes, hay cerca de 37 mil policías que tienen una convicción de servicio y que también estarán para servir a nuestra población. Dicho sea de paso, esperamos que este tipo de emergencias sean las menos posible, porque estamos trabajando mucho en la prevención para que nadie salga lastimado, para que todas las personas puedan disfrutar y gozar de una Semana Santa impecable. Eso lo lograremos si todos atendemos con responsabilidad las recomendaciones de Sinaprece. Por eso, aprovecho esta apertura de los campamentos Sinaprece 2018 para hacer un llamado a la prudencia, para hacer un llamado al orden y para hacer un llamado a la responsabilidad de todos los guatemaltecos.